Hola que tal amigos, bienvenidos a un capitulo mas de CAPTAIN, soy DREAM TEAM EXPRESS y esta vez ya vieron el video, vieron el video, agradecimiento de los 15 millones de downloads, de descargas del juego, muchas gracias, dice KeyLab y pues nos viene con este banner caray, este banner especial de 6, de 6 pasos, en el cuarto step es uno garantizado y en el sexto va a ser uno SSR cuidadosamente seleccionado, no se a que se refiere eso exactamente, pero algo me dice que es, o te va a salir Natureza o te va a salir Ricardo Espadas caray, ya los vimos ahí sus habilidades también en el video, aquí tienen la carta Natureza, Fly and Drive Overhead Kick, la chilena caray, la chilena con Chanfle se podría decir y con su pasiva caray, la pasiva que tiene combinación con Santana y también los verdes, todas las estadísticas, y la estamina también más 10%, entonces este es un jugador para todos los que tienen equipo verde, que lo tienen que tener forzosamente, forzosamente tienen que ir por este jugador, más que nada por su habilidad de equipo, de acuerdo, luego también tenemos este Ricardo Espadas que no viene con el Trick Shot que muchos imaginamos, viene con el Condor Shot, también tiene una habilidad pasiva muy buena que es Link Nacional, no japoneses, supongo que va a ser un 10%, no especifican realmente, ya lo veremos el viernes, cuando salga lo analizaremos bien carambas, pero va a ser muy bueno yo creo este Ricardo Espadas, también su habilidad de equipo muy buena, no japoneses, más 10%, si tiene un equipo europeo este cuenta también, ese más 10% es bastante, bastante bueno caray, en el ataque tiene 18.661, vamos a ver como están distribuidas sus estadísticas ya cuando salga, pero por mientras hasta ahí se queda, de acuerdo, ahorita es un delantero azul, tenemos a este Hyuga que acaba de salir, entonces los azules están potenciando con los delanteros, pero como su habilidad pasiva es no japoneses, algo me dice que no se va a poder jugar muy bien con este Kojiro Hyuga, especialmente por la habilidad pasiva de Hyuga también, que es lo mismo pero para japoneses, entonces difícilmente vamos a poder meter a los dos jugadores en el mismo equipo, de acuerdo, entonces seguimos con las noticias, nos este, el download, este, regalos especiales, entrenamientos y un entrenamiento legendario, nos van a regalar también, el nada nuevo, luego viene el login bonus, un especial login bonus, donde te van a dar 15 Dream Balls en el primer día, y después te van a dar otro tipo de cosas, entrenamientos legendarios, balones negros, y más, ahí se ve la carta, que es removedora de habilidades, entonces esa también puede estar por ahí, yo creo, y pues ese es un login bonus, cuánto va a durar no nos dijeron, pero ahí va a estar, de acuerdo, yo creo que va a ser unos 7 o 15 días, tal vez, luego tenemos este, este evento, gana partidos y obtén medallas rojas y azules, carambás, de los 15 millones de la descarga, lo vas a poder cambiar por tickets SR, balones negros, entrenamientos y más todavía, entonces, me parece que esto va a ser como un evento, de como los que eran antes, de over farming, pero no estoy seguro, la verdad, no estoy seguro, a lo mejor van a ser dos partidos, uno que te de rojos, otro que te de azules, no lo sé, no estoy seguro, pero entonces vamos a ver el viernes, de qué se trata específicamente este evento, de acuerdo, luego tenemos un partido muy especial, salve victoriosos sobre tus rivales, y gana 30 Dream Balls, también puedes obtener, balones negros SSR, entrenamientos legendarios, y más, este partido va a estar muy bueno, porque, va a ser muy muy difícil, pero si lo ganas, te van a dar 30 Dream Balls, también nos dijeron, que no va a costar nada de estamina, no va a costar nada de estamina, este evento, entonces lo pueden jugar las veces que ustedes quieran, de acuerdo, intenten ganarle a ese equipo, y obtendrán 30 Dream Balls gratis, bueno, no tan gratis, pero bueno, este, seguimos con las misiones, los eventos, este, terminan las misiones, para obtener Dream Balls, y medallas de los 15 millones de descargas, y que cambian estas medallas, por tickets SSR, una C, por ahí, este, se les fue una C extra, en los tickets, pero bueno, balones negros, entrenamientos, y más, entonces, esas son las misiones diarias, que bueno, se puede tener, y luego viene, el juego global compartido, este, regresa, no sé cuánto tiempo, se vaya a quedar, yo creo que unos 2, 3, tal vez 4 días, insisto, esto rompe mucho el juego, rompe a las federaciones, pero espero que, sus federaciones, sean muy buenas, la verdad, luego, tenemos este, el 50% de, de energía, reducida, en las misiones, en las historias, perdón, en las historias, para los que no han terminado, o van empezando, es el muy buen momento, para terminar la historia, juntar esas Dream Balls, y pues, a lo mejor tirarlas en el banner, o no, como ustedes gusten, la verdad, y también tenemos que, el entrenamiento, se, sube su rating, para hacer, este, grande, gran éxito, o, no me acuerdo, como es en español, pero es Big and Huge, en inglés, caray, ¿de acuerdo? pero esperen, aún hay más, eso fue muy divertido, la verdad, todos los eventos semanales, lo que son, este, entrenamientos, monedas, y demás, va a estar abierto, durante toda la campaña, y también dice, más Raids SSR, no significa, que vienen más, Raids SSR, no, significa, que van a poner, al mismo tiempo, más Raids SSR, de los que ya existen, entonces, van a estar al mismo tiempo, al menos eso dijeron, yo, yo pensaba, más de que fuera, eh, con, más frecuente, que salieran los, este, los Raids SSR, pero bueno, eso, este, eso es todo, por parte de Key Lab, y pues, este, esperemos que esa natureza, sea bastante bueno, y también ese Ricardo Espadas, caray, que la verdad, a mí me gustaría utilizarlo, eh, no, obviamente no del equipo mexicano, porque, ya tengo ahí a Ricardo Espadas, en la portería, pero bueno, entonces, este, vamos a esperar, que, que también, eh, vienen estos jugadores, y pues, eso es todo, por hoy, de acuerdo señores, yo me despido, espero les haya gustado el video, ya saben, dejen su like, comenten, suscríbanse, si no lo han hecho, les sale gratis, insisto, el Discord está allá abajo también, y pues, yo me despido, hasta luego, échale ganas.